Fue grande el susto que se llevaron los vecinos del barrio La Libertad en la comuna 3 del distrito de Barranca Bermeja cuando una babilla se paseó oronda y muy maja por sus calles. Y es que el reptil recorrió un buen trayecto de la calle 73 con la carrera 19 la noche del pasado viernes. Los temerosos ciudadanos no vacilaron en llamar a la policía de medio ambiente que de inmediato con el intendente Ramírez hicieron presencia en el lugar. Dotados con la logística que estos eventos demandan, los uniformados procedieron con la captura de la babilla alejando así el peligro que su presencia representó para los vecinos de este sector del norte de la ciudad. Este es el momento en el que el reptil regresa gracias a la Policía Nacional a la ciénaga de Palotal, su hogar natural y no las calles de Barranca Bermeja.